...y asaltado en el distrito de San Martín de Porres. Este joven se dirigía a su casa por la cuadra 2 del Girón, Nápoles, en el distrito de San Martín de Porres, cuando de pronto se le acerca un sujeto que lo ahorca hasta dejarlo inconsciente y le roba sus pertenencias. Las cámaras de seguridad registraron el momento en que la víctima fue cogoteada y lo dejan tirando y desmayado en el suelo. Minutos después se observa que se acerca otra persona quien lo ve inconscientemente y en el lugar de ayudarlo le roba las zapatillas. Luego se observa a una tercera persona que se acerca, pero esta vez sí le brindan ayuda. ¿Qué tal conciencia fresca de este delincuente? Le roba las zapatillas al hombre y después recién también la gente se acerca a ayudarlo. Este joven, quien se dirige a su vivienda en Girón, Nápoles, en el distrito de San Martín de Porres, de pronto se le acerca un hombre, lo cogotea, lo duerme, lo adormece, lo desmaya, él cae al suelo y ¿qué hace el delincuente? Le quita cobardemente las zapatillas. ¡Gracias!